Locutor Alimentando mi odio Aquí sigo alimentando mi odio Tanto sufrimiento que diario lo amplio Porque mi retina solo ve esa diferencia de clases Cambiar esto ya son mis únicos planes Escribiré como Miguel Hernández hasta que la muerte me llegue Aquí si denuncias al fascismo eres carne de cañón Pero muchos se dejan en el bar medio riñón Y solo critican a quien da su vida por la revolución Su memoria es corta como su racismo Esa base que implantó los medios para dividirnos Ya vemos el ejemplo con los refugiados Quieren despoblar para seguir con sus negocios Quieren hacer con Siria lo que irá que Afganistán Reventarán todo y en más armas gastarán Espeña esta masacre apoya como la OTAN Y con soldados y munición este país invadirán Dieciséis gran hermanos en esto invertirán Así en un cambio social nunca te proyectarán Asesinos que si caen en guerra honores recibirán En cambio de trabajadores muertos nunca hablarán Un paso es el independentismo vasco y catalán No vender cuchillas para alambradas en fronteras No, hoteles de lujo pa' perros mientras casas cerradas sin personas Eso si son actos terroristas Hay milicias preparadas para atacarlos Ya no basta solo con denunciarlos Tapar tu cara en la protesta es dar la cara Porque en cada esquina te controlan con una cámara Las redes son nuestros enemigos si no les das un buen uso Solo en la calle se conseguirán mejoras sociales No habrá paz y los fachas siguen libres Ya amparados en constantes ataques a inmigrantes Ellos seguirán así mientras tú te calles Con ale y mordaza ya ni te mueves Quieren que el miedo se apodere de todos los seres Pero viviremos para retorcer sus asquerosos planes Vivimos peor que muchos animales Porque teniendo conciencia solo creamos males Los desastres los provocan las multinacionales Etnooperarios esclavizados que no llegan a final de mes ¿Cómo quieres que no odie sus políticas? Si en sus raíces está la ideología fascista Nada de idealista, 100% materialista Porque solo con lucha se llega a un sistema socialista Jueces que amparan a toda esta casta Que rocia pueblos con agente naranja Igual que cómplices que ante esto no hacemos nada ¿Qué quieres? Eres parte de esta jugada A jugada A jugada A jugada Gracias por ver el video.